En el kilómetro 547 de la carretera Panamericana Norte, cerca al sector Alto Salaberri, se produjo un violento accidente de tránsito que dejó como saldo a una persona herida. La camioneta rural de placa T1L764 impactó por alcance con un camión repartidor de gas. Según versiones de algunos testigos, el pesado vehículo que era conducido por Abel Segura Tacanga se malogró y tuvo que ser empujado hacia un costado de la transitada vía. Sin embargo, la combi no se percató de esto y terminó prácticamente empotrándose en la parte trasera del camión. Modesto Flores Gutiérrez, quien manejaba la unidad, que llevó la peor parte, resultó con varias lesiones y tuvo que ser trasladado hasta el hospital Víctor Lazarte Echegaray. Y bueno, la combi ha venido a velocidad y ha sido un accidente de tránsito, se llama choque por alcance. Como ustedes han apreciado, la combi ha quedado totalmente destruida, ¿no? Hay daños materiales y hay daños personales. Los vehículos sinestrados fueron conducidos hasta la comisaría de Miramar, donde se realizan las pesquisas de ley. Los vehículos sinestrados fueron conducidos hasta la comisaría de Miramar. Los vehículos sinestrados fueron conocidos hasta la comisaría de Miramar.